Los enemigos de la economía de mercado, los amantes del estado del bienestar, del despilfarro público, de las subvenciones, sean de izquierdas o de derechas, todos se coaligan en contra del euro. Si devaluar una moneda fuera la receta de la prosperidad, ni Argentina natal sería rica, ni Suiza sería pobre. Evidentemente el dinero no entra en la economía a través del helicóptero y el dinero no nos cae en los bolsillos con tanta suerte de que se reparte de una forma hasta cierto punto equitativa. Los gobiernos, por ejemplo el español, han tomado una combinación de medidas, unas buenas y otras malas. Las principales medidas buenas son todas las que tienen que ver con la contención del gasto público. Aunque solo sea por esto, por suponer un marco que obliga a los políticos a decir la verdad a los ciudadanos, creo que debemos de estar muy agradecidos al euro. Son sus sueños eróticos, modelo político, es la unión política en Europa. El propio objetivo de estabilidad monetaria establecido en Maastricht y el propio éxito de la unión monetaria depende de que nunca haya una unión política en Europa. ¿Cómo es posible que vayamos a defender un monopolio público como es el monopolio de la moneda? Gracias. Gracias.